¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Buen día, buen día. Excelente. Inicio de semana ya. Ya se están definiendo los partidos sus candidatos internos. Recordemos que son candidatos mientras no los registren el IEC. ¿Candidatos a diputados? Exactamente. Ya dieron a conocer la lista del PAN. El fin de semana, ¿no? Sí, el fin de semana en un conclave, en una reunión entre 34 panistas con un otado de Quintana Roo, que hicieron una reunión durante dos horas en Carrillo. Pues, fíjate, en la zona maya fueron a esa reunión. Y ya después de la larga lista que tenían de los que se registraron, los que pretendían ser candidatos del PAN, ya sacaron la lista. Ya está la lista definitiva. De los candidatos por mayoría relativa y los candidatos plurinominales, ¿no? Exactamente. Entonces, recordemos nuevamente, Verónica, que la alianza va por Quintana Roo, la compone PAN, PRD y Confianza por Quintana Roo. Ocho partidos, ocho diputaciones, o ocho distritos, se dice el PAN. Seis el PRD y uno, Confianza por Quintana Roo. ¿Por qué seis el PRD? Porque él puso gobernador. Claro. ¿Va? Los ocho distritos que ya tiene candidatos el PAN, ya están los nombres, se dieron a conocer, se dieron a conocer. Lo relevante son tres diputados actuales que buscan reelegirse. Pero fíjate, tres. Uno de ellos es Reina Durán. Reina Durán inició como diputada, luego por Morena. Y luego no la apoyaron en ese momento para, decían que quería ser candidata y presidenta municipal. No la apoyaron y se cambió al PAN. Ella va a competir ahora por el distrito 5. Se va a reelegir por el distrito 5. Busca la reelección por el distrito 5. Ya veremos qué pasa si se reelegió. Pues sí. Y también cabe mencionar que solo siete candidatos eligieron. Faltó el del distrito 11. Sí, sí, fíjate, qué curioso. Por algo será. Yo me pregunto qué ahora pasaba. Habían dos personas en el distrito 11 que tratan de esa Cozumel. Y estaba Rolando Medina, un reportero, y había otra persona. Pero no lo dieron a conocer en la lista. No lo dieron a conocer en la lista. Algo raro. Seguramente les ha tomado más tiempo pensar ese, ¿no? Pero por lo pronto, en el distrito 1, va a ir Aurora Polcawich. Ella es diputada actual y también va por la reelección. En el distrito 2 viene Jorge Escudero. Jorge Escudero, que es el director de prevención social, ya tiene un programita. Ya ha estado muy movido, ¿no? Ya ha estado muy movido. Algo sería y ya está. Ya sabemos por qué era. Ya sabemos por qué era. Aparte, Reina Durán, que te ha dicho que va por el 5, Frank López. Frank López es hijo de Francisco López Mena, es el rector actual de la Universidad de Quintana Roo. Frank ya estuvo como secretario de Turismo en el Ayuntamiento de Benito Juárez. Fue líder del PAN. Actualmente es subsecretario de Gobierno. Y ahora va a contender por el distrito 8, Frank López. Y por el distrito 9, Rolando Alcocer. Rolando Alcocer. Así es. Y también por el distrito 10, fíjate que es Kira Irizán. Que también va por una reelección. Exacto. Fíjate que ella es, bueno, dicen que no hay suplente porque una vez que asumas el cargo ya no hay suplente. La que asumió el cargo por primera vez en el distrito 10 es la actual presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos. Lili Campos. Al Lili Campos salir por la presidencia municipal deja su suplente, que es Kira Irizán. Y ahora ella quiere volver a elegir. ¿Y quién va a quedar entonces en el... No, ella, exactamente ella, porque ella es la que quiere volver a elegir. Ya está. Ah, bueno, sí, sí. Entonces ya está actualmente fungiendo como... Sí, sí, sí. Como reelección no necesita... Entonces ella quiere volver a reelegir. Pues quiere reelegirse, pues. Claro. Y el último nombre... Es Fausto Canto por el distrito 14. El distrito 14, Faustino... Fausto Canto, porque no confundamos Fausto con Faustino. Faustino Huicap, al conocer, es el líder del PAN a nivel estatal, un isleño, que siempre ha participado en las elecciones en... Las mujeres ha perdido y ahora quiere ir por la segura, por la plurinominal. Ahí no hay tanto rollo, ¿no? Pues sí, mejor garantizo mi puesto en lugar de jugarme la mayoría relativa. Sí, y se evita la fatiga de hacer campaña. Así es. Y otro pluri es María Teresa Simón. María Teresa Simón es otra de las que aspiran. En primer término, acordemos que es de acorde a las cifras de votos que obtengan, es el número de plurinominales que entran. Así es. Luego le sigue Faustino Huicap, y luego le sigue María Teresa Simón en ese orden, y seguramente hay otros. Porque si no mal recuerdo, deben tener una lista de 10 personas. Pero siempre entran 3, 4, 5. Sí, recordemos que los candidatos por mayoría relativa son 15 y son 10 plurinominales. Exactamente, son 10 plurinominales, repartidos de todos los partidos políticos que compiten en la alianza. Entonces ya, el PAN ya tiene a sus guerreros. Es el primer partido que ya saca la lista oficial de los candidatos, solo falta el del Distrito 11. Exactamente, seguramente en los próximos días. Y ya luego cuando venga el momento del registro, han sentado tanto al viecro como tal. Y después hasta que el viecro los avale, que cumpla con todos los requisitos, ya son candidatos. No son candidatos. Legalmente, oficialmente. Por eso se dice que son precandidatos de los partidos políticos. Así es. Van a registrar, van a hacer todos los papeleos, y ya luego veremos qué pasa. Pero fíjate, te voy a comentar algo. Igual en el PRD está ya, no está la lista porque también se reunieron y no se pusieron de acuerdo. El PRD dice, tiene muchos problemas para elegir. Se vencieron los tiempos, y dicen los líderes del PRD. Es que lo resuelvan a nivel nacional, como lo hicimos en el 2019. Entonces ya veremos también en los próximos días qué pasa. Esperemos que a nivel nacional ya venga a conocer la lista de los nombres del PRD. Y Morena lo va a conocer el 12. Perdón, el 12, ¿eh? De 400 personas, 12. Digo, el día 12, pero ya igual se han regalado algunos nombres, pero ya con mayor seguridad no los tengamos ya. Así es. Amigos de Cancunchón y Contrapunto Noticias, Verónica Núñez. Y Sergio Masté. Síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado de lo que acontece minuto a minuto en esta contienda 20 de 22. Nosotros, disfrutando una rica mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.